Los políticos nos han dejado más pobres que hace un tiempo, obviamente, un número de chicos con hambre que sigue creciendo, el enorme flagelo de la pobreza, la inseguridad. Hoy la gran urgencia me parece a mí que tiene que ver con el hambre y con la inseguridad en este país. Mientras tanto los políticos hablan de sí mismos, hablan de la posibilidad de llegar ellos a ser quienes dominen y quienes manejen nuestros destinos. Y la política me parece a mí que se está enfrentando definitivamente ante la posibilidad de que este pueblo y de que la gente empiece ya, no digo a despreciar, pero sí a analizar con mucho más criterio el momento del voto. Y se hace muy difícil de analizar. El otro día hablábamos con Gustavo Otubio, el dueño aquí del programa, obviamente, y planteábamos y decíamos algo que es muy cierto, no podemos saber qué va a ocurrir porque realmente todavía estamos tratando de entender qué pasó en las PASO, justamente. En el medio de este análisis se nos viene encima la campaña y para eso nada mejor, digo yo, de entrevistar como siempre. Bueno, en este caso ya es casi un amigo de la casa, ¿no? A quien le agradecemos mucho que esté del otro lado. Se trata de Carlos Germano. Carlos, un placer saludarte. Raúl Vázquez está de este lado. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Raúl. ¿Cómo te va? Gracias por llamar. Es un placer enorme convocarte porque, bueno, siempre nos dejas las ideas un poquitito más claras y de alguna forma este país solo no se puede, hay que tratar de entenderlo entre varios, ¿no? Por eso la idea es convocarte para ayudarnos a entender un poquito más esto. Se viene el debate, hablábamos que se está definiendo algunas cuestiones que tienen que ver con el debate, pero los problemas de la gente siguen pasando por otro lado, ¿no? Lo que te decía recién, creo que el hambre que crece, una inflación que no da tregua, la inseguridad cada día más complicada y los políticos medieron la suya. ¿Cómo estás analizando este momento previo, no solo al debate, sino obviamente a las elecciones? Yo te decía que se nos complica entender qué va a pasar porque creo que aún hoy todavía estamos tratando de entender qué pasó, ¿no? Sí, sí, porque yo creo que las pasos lo que dio fue una mayor incertidumbre. A la incertidumbre que se estaba viviendo, creo que un resultado a niveles parejos como se dio, creo que quedó un final abierto donde, digamos, la primera percepción, siempre, ¿viste?, es muy importante los primeros movimientos después de la noche electoral. Y los primeros movimientos después de la noche electoral lo pusieron a Javier Milei como que ya era el futuro presidente de la República. Y creo que durante esos primeros 15, 20 días le costó mucho tanto a Patricia Bullock como a Sergio Massa volver a generar verticalidad. en el sentido que habían quedado totalmente aturdidos y esta percepción que indudablemente ganó mucho espacio tanto mediático, los medios tradicionales como no tradicionales quedó, digamos, aún Javier Milei en el centro del escenario pero que a su vez empezaron a las reinterpretaciones hacia Javier Milei, de muchos de sus dirigentes que acá se da algo, Raúl, que realmente la incertidumbre porque es totalmente novedoso. Yo te diría que Milei debe ser la primera vez en un escenario electoral de esta característica donde está en juego el poder real de llegar a la presidencia de la República. Tienes un candidato con muchísimas posibilidades pero que no conoce a la gran mayoría de sus dirigentes que componen el escenario, las candidaturas legislativas. Es como que no hay ningún tipo de... No es empatía, es conocimiento. Hoy estaba leyendo en uno de los diarios de la mañana donde había una reunión de todos los candidatos a legisladores nacionales para poder conocerse. Creo que iba a estar dos de los principales armadores de la Libertad Avanza, que era Carlos Kikuchi y Karina Milei. Ya digo, es una situación totalmente novedosa. Es una experiencia difícil por el momento que vive la Argentina. O sea, es totalmente disruptiva. Lo hunde solamente la figura de Javier Milei. Porque vos tenés ahí una gama de dirigentes que pasaron por distintos lugares en su vida política y que no sé si ideológicamente comulan con todas las ideas de Milei. Por eso, digo, es tan difícil interpretar el momento que se está viviendo que, como bien decías vos, los temas sociales y económicos urgen y mitos, ¿no? O sea, ahora, en toda esta situación se da, digamos, con dos candidatos tradicionales, de coaliciones tradicionales que vienen de partidos tradicionales, en el cual tenés el candidato del oficialismo, que va a tener que hacer un esfuerzo supremo para poder, él, su figura, sumar votos. Hoy, digamos, lo que Unión por la Patria que aportó en lo que se vio en las PASO es un voto duro, es un voto kirchnerista y un voto que responde fuertemente a Cristina Baskirchner. Sí, sí. Y tiene masa, además, en el medio de esto, también tiene masa en contra de la realidad económica, ¿no? Los números que son duros también y que son complejos, ¿no? Y de los tres candidatos, masa es el que más dificultades tiene porque parte de un piso interesante para poder llegar a una segunda vuelta, pero tiene muy acontado el techo. Claro, claro. O sea, le está costando mucho a masa él aportar votos propios. No es casual que la primera acción política fuerte, al margen de lo que hizo luego con medidas económicas, pero la primera acción política fuerte fue ir al norte argentino a reunirse con los gobernadores del norte, casi todos peronistas, para decir, alineémonos y vayamos a buscar el voto. Exacto. Que para nosotros es muy importante. Este me parece que es el primer dato. El segundo dato es Patricia Burris. Recién ahora empieza a acomodar, pero me parece que Patricia Burris está también en un escenario donde el adversario para esa es solamente el kirchnerismo. Y ahí me parece que el que más clara la tiene esa posición es su vocero económico, futuro ministro de Economía, si llega a ser presidenta de la República, Patricia Burris, es Carlos Menconía. Carlos Menconía está planteando claramente que el voto a mi ley es un salto al vacío. Que hay mucha improvisación, mucha improvisación en su mensaje económico y creo que de alguna manera en su construcción política se está armando, se está viendo en el armado que está teniendo. Porque hoy pasa, digamos, allá tener un trato con los sindicalistas de otra manera, también el discurso con respecto del sindicalismo. Y ahí es donde me parece que Patricia Burris, no, 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 no soy quien para juzgar, pero sí me parece desde la mirada profesional, yo creo que también el adversario a vencer hoy es Javier Milay, porque más del 70% de la sociedad argentina quiere un cambio. Tal cual. Y en ese 70% hoy, Milay está un poquito mejor posicionada que Patricia Burris, y fundamentalmente porque logra Milay algo que la política argentina en 40 años de democracia era muy difícil que pase, que es competir con el voto peronista del segundo y el tercer cordón del Gran Buenos Aires. Exactamente. Y ahí es donde entra fundamentalmente, fíjate, yo estaba diciendo un informe ayer, que el 60% del trabajador plataforma vive en el conurbano bonaerense. Claro, fundamental. Gente joven, que es específicamente un voto a Milay muy fuerte, digamos, gente no formalizada, gente que no tiene ART, que es, digamos, ellos se llaman emprendedores, estoy hablando de choferes, de cualquiera de las plataformas que hay circulando en Argentina y fundamentalmente por la ciudad de Buenos Aires que dan Buenos Aires, estoy hablando de los repartidores en bicicletas o en motos, digamos, ese, digamos, perfil de votante, que es un votante muy enojado, está, digamos, muy cooptado por la verba de Milay. Y también el plataforma de sectores medios para arriba, aquellos que trabajan en todo el tema sistemas, en nuevas tecnologías y fundamentalmente su vinculación no es con la Argentina sino con el exterior. Así es. Y en el cual, en el cual, digamos, todo lo que tenga tu fijo a Estado no quiere saber absolutamente nada. O sea, que el discurso Milay entra también muy fuerte ahí, ¿no? En ese sentido coincido absolutamente. Milay está entrando por muchas rendijas que ha dejado de lado la inoperancia o la política tradicional y aprovechándose en todo caso de la bronca, de la gente, del cansancio, de la situación real que está viviendo. Coincido con vos, ha entrado en algunas esferas que parecían impensadas hace un tiempo y escuchándote me quedo pensando un poco en lo que plantea el kirchnerismo para, digamos, que en principio es tal vez refugiarse si se quiere en la provincia de Buenos Aires para desde allí tratar de apuntalar a masa. Eso más, lo que vos planteaste que es muy cierto y había en un principio quedado en el olvido pero hay que tenerlo muy presente, esa primera ida hacia el norte para encontrarse con los gobernadores que aquellos viejos gobernadores te acordás que iban a plantear el nacimiento del albertismo que nunca sucedió fue a buscarlos para ver si los apuntaba los apuntalaba y hoy me parece a mí que se le suma también la posibilidad de refugiarse como te decía recién en la provincia de Buenos Aires. El tema es le alcanzará con eso porque yo digo y no quiero analizarte a vos pero me imagino que estás planteando que tu idea primaria idea de hoy porque esto mañana del país es muy dinámico es que junto a mi ley entran al balotage o Patricia Omasa ¿no? ¿vos lo ves así? Yo lo veo así pero cuando digo con la posibilidad de según cómo termine la construcción Patricia Ulrich es muy fuerte la voluntad de cambio de la sociedad argentina por eso digo que no se equivoque Patricia Ulrich en su construcción mediática de campaña porque puede existir la posibilidad de un ley en primera vuelta o sea no es digamos es difícil pero no imposible mira vos sabés que te escuchaba y pensaba también en que por lo menos hasta ahora por lo menos Patricia parece no haberse equivocado ¿por qué? porque vos bien dijiste su vocero económico es Melconian y es un tipo que sabe comunicar es un tipo que entiende de qué manera hablar y de qué manera proponer algunas cuestiones económicas algo en lo que Patricia todos sabemos quien analizamos permanentemente la política hace un poquito de agua e hizo en alguna entrevista alguna exposición un poco de agua respecto de sus comentarios económicos en ese sentido parece que la idea de Patricia de perder el protagonismo para ganarlo a partir de quien ella designe parece ser inteligente hay que ver cómo sigue sucediendo esto yo lo que creo que por eso digo que ¿por qué? yo digamos siempre no son definitorias pero en este momento digamos Patricia Bullrich va a tener que trabajar mucho para el primero de octubre y el 8 de octubre que son los dos debates presidenciales en el primer debate creo que van a hablar de economía donde ella digamos públicamente manifestó su debilidad al designar a Carlos Melconian en una me parece jugada exitosa de parte de ella pero digo en un escenario de tanta incertidumbre donde hay tantas dudas yo te diría que Patricia es la que más se expone de los tres candidatos con posibilidades es la que tiene más para perder ¿no? es verdad exactamente no quiero estar mal educado y dejar al señor Schiaretti y a la señora Berman no que ojo que estamos hablando de los tres sí desde yaud decimos lo mismo de los tres con candidatos con posibilidades me parece que Patricia va a tener que trabajar mucho porque es la que más tiene para perder ¿y cómo ves en este contexto de la centro derecha donde en principio está clarísimo que va por el lado de Patricia o Milley ¿cómo ves la figura de Macri que Milley dijo que si es presidente lo iba a convocar no fue muy determinante Mauricio decir no yo apoyo a Patricia y Patricia es la única y Milley es un tipo de un tiro al aire no fue tan terminante no lo va a ser nunca eso yo creo que mira yo te animaría a decirte interpretando a las dos figuras que hoy no son candidatos pero que dominaron la política argentina en los 20 en los últimos 20 años que son Cristina Timer y Patricia Mauricio yo creo que a ninguno de los dos les gusta que Javier Milley sea presidente esta es la percepción que tengo con Patricia con Cristina Kimer creo que no creo que celebraría Javier Milley presidente Axel Kicillopo gobernador mira esto me deja pensando porque de alguna manera uno se anticipa y dice bueno del lado de Mauricio es porque de alguna forma si se quiere triunfarían sus ideas y del lado de el egocentrismo también juega claro coincido coincido no dejé de lado eso en Mauricio Macri a pesar que dijo que tuve que dejar los egos de lado para ver un paso encontrado coincido coincido y es cierto y del otro lado digo pensando en Cristina y esto estoy anticipándome no digo que sea lo que vos pensás pero me quedo pensando en la posibilidad de bueno se le viene se le pudre la calle a Milley y nosotros volvemos en un par de años eso puede ser eso en muchas mesas políticas te digo que es un tema que se está hablando en forma ya te diría públicamente no privadamente no o sea obviamente en muchos análisis en algunas mesas políticas digamos el tema de la gobernabilidad está en el centro de para muchos sectores en el centro de los análisis y fijate vos al menos por lo que uno fue leyendo distintas informaciones de los dos candidatos que estuvieron en Estados Unidos por un grupo de inversores uno de los temas centrales que le preguntaban al señor Napoli o al señor Esten era el tema de qué manera teniendo minorías en ambas cámaras iba a poder llevar adelante las propuestas de cambio que estaba verbalizando Javier es muy cierto porque es tan personalista mi ley que ni siquiera imagino yo le debe llevar el apunte a la poca capacidad que va a tener en el congreso y creo yo que el congreso sin dudas es fundamental para una gobernabilidad más o menos coherente y creo que tal vez no digo que sea un error él sabe mejor que yo qué hacer pero digo me parece que su personalidad hace que ni siquiera piense en ese problema no yo porque te digo sinceramente y esto con muchos clientes y muchos amigos y demás me acuerdo previo a los cierres de listas que estaban si les convenía digamos estar en listas provinciales yo les decía para mí va a tener un valor central el parlamento nacional la cámara de diputados va a ser una caja de resonancia absoluta porque va a ser el lugar donde se tienen que generar el diálogo y el consenso porque si es verdad y los tres candidatos están planteando reformas profundas para poder salir de la parálisis que ya hace casi 15 años 12 años que la Argentina tiene desde el último gobierno de Cristina Fernández y el de Alberto Fernández pasando por el de Mauricio Macri yo te diría que es necesario mucho diálogo y mucho consenso por eso digo la cámara de diputados como la cámara de senadores obviamente y en situaciones que también novedosas Raúl mira en 40 años de democracia va a ser la primera vez que la famosa liga de gobernadores no tenga mayoría peronista gobernadores peronistas porque juntos por el cambio va a tener muchísimas provincias que ya ganaron y que van a estar dentro de 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 esa famosa liga después por después de 40 años por primera vez el peronismo no va a tener mayoría en la cámara de senadores digo me parece que se están dando situaciones por eso digo que el parlamento argentino va a tener que estar a la altura de las circunstancias porque va a tener va a tener que haber mucha política en la argentina para poder llevar a cabo proyectos de reforma en el cual Patricia Bullrich ayer en su presentación dijo en las primeras 24 horas o sea que está planteando claramente que viene una andanada de proyectos de ley ayer estaba en un almuerzo con un grupo de profesionales y me decía un tema que hay que analizar hablábamos es que si mi ley es presidente mi ley va a tener por lo menos tres meses de con parlamento que lo puede paralizar porque va a estar en receso y que se va a manejar con muchos decretos leyes o decretos de necesidad de urgencia hasta marzo y yo le decía está bien pero después a la larga tenés que pasar por el congreso o sea puede armar un una una andamiaje fuerte de de DNU pero después ellos tienen que estar aprobados por el parlamento digo o yo digo que el parlamento va a cumplir un rol muy importante va a ser por eso te marcaba perdón y con esto te cierro lo lo extraño de esta elección donde un candidato con posibilidad de cierta de ser presidente no conoce pero no los conoce físicamente a las personas que lo pueden estar representando en el parlamento nacional eso va a ser una vos decías una caja de resonancia con la cual coincido y sin duda puede ser una caja de sorpresas también totalmente por eso te digo por eso lo que vos planteabas al principio de la nota y es eso Raúl el grado de incertidumbre que generó todo esto es muy fuerte así es por eso te hemos convocado y por eso te agradecemos muchísimo Carlos realmente es un placer escucharte y nos quedan las cosas un poquito más claras y seguramente de aquí a octubre no te quepa dudas volveremos a molestarte ha sido un placer como siempre escucharte Carlos gracias y buen fin de semana chao igualmente abrazo grande era Carlos Germano analista político que junto a nosotros hace lo posible para entender esta Argentina no te quepa no te quepa